Bésame Bésame Que quiero descubrir Los secretos de amor Que hay en ti Mírame Que en tus ojos existe Inocencia de niña Mírame Tu mirada de fuego Y yo siento el calor Mírame Que en tus ojos no mienten Y yo quiero saber La verdad Esta noche Es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte Tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas A mi Esta noche Se vuelve Ve a dejar de mi sueño Llegaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho Y las ganas que tengo De gastar en mi Siénteme Siénteme Que al tocarme tus manos De fiebre yo tiemblo Siénteme Que papita mi sangre Mi cuerpo se enciende Siénteme Descubro Descubro unas ganas De amarte Sin fin Esta noche Es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas A mi Esta noche Se vuelve De carne a mi sueño Llevaré de pasión Y de ternura En tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho Y las ganas Que tengo Entrégate a mi Mediante Es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré En un viaje De amor sin regreso Si tu te entregas Si tu te entregas A mi cariño Esta noche Es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Esta noche Se vuelve de carne Mi sueño Llenaré De pasión Y de ternura Tu cuerpo Desportaré En tu pecho Las ganas Que tengo Esta noche Es la noche Que espero Hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Quiero Que al tocarme Que al tocarme Que a mi cariño Donde Que a mi cariño En tu pecho Gracias por ver el video.